Encontrarnos en algún lugar de Marte Después de un largo viaje interestelar No nos sentiremos de ninguna parte O si acaso de algún planeta neutral Quizás nuestras naves no estén tan distantes Quizás la mía no esté ya en tu radar No pasa por mi cabeza un solo instante En el que te haya dejado de buscar Y saldré con mi escapandra siguideral A explorar el oscuro espacio abisal Haré coincidir tu espacio con mi tiempo Aunque tenga que alinear Venus, Tierra, Marte, Júpiter Y Urano Viajar en el tiempo Y Urano Viajar en el tiempo Viajar en el tiempo Viajar en el tiempo Y si no tuviera suerte en el intento O si me perdiera O si me perdiera entre el polvo estelar Lanzaría esta canción para que el viento Del espacio Del espacio la vuelva estrella fugada Y después pondría rumbo al infinito Trayectoria hacia una colisión lunar Por si un día en el cielo ves un destello O te cruzas con esta canción fugaz Y saldré con mi escapandra siguideral A explorar el oscuro espacio abisal Haré coincidir tu espacio con mi tiempo Aunque tenga que alinear Venus, Tierra, Marte, Júpiter Y Urano Viajar en el tiempo Y Urano Viajar en el tiempo 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 Viajar en el tiempo